Cuando quiero abrazarte Me haces a un lado Pero cuando tú quieres Despertamos abrazados Es la historia de siempre Ni tú mismo te entiendes Un día somos amigos Otro día amantes Ya no sé lo que quieres Si me miras con otro Tú te molestas Y me armas toda una escena Como de telenovela Estoy harta y cansada De ser siempre tu esclava De ser siempre la idiota Que hace todo a tu antojo Porque sabes que te amo Te vas o te quedas ¿Te quieres o no? Amores a medias No quiero contigo Prefiero un adiós Te vas o te quedas Decídete hoy Al diablo este juego De amigos y amantes Yo quiero tu amor Te vas o te quedas Te vas o me voy Si te miro a los ojos Y te digo Te quiero Te das vuelta y me dejas Como un perro sin dueño Estoy harta y cansada De ser siempre tu esclava De ser siempre la idiota Que hace todo a tu antojo Porque sabes que te amo Te vas o te quedas Te vas o me quieres o no Amores a medias No quiero contigo Prefiero un adiós Te vas o te quedas Decídete hoy Al diablo este juego De amigos y amantes Yo quiero tu amor Te vas o te quedas Te vas o me voy Te vas o te quedas Decídelo ahora Te vas o me voy Te vas o te quedas 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 Gracias por ver el video.